Bueno, a ver, estar está, como ya hemos dicho, le vamos diciendo todo el día, salgo un día, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo voy a poner en, que lo voy a poner ahora, tranquilidad, a ver, a ver cómo se le hace para capturar esto, sin que explote nada. Voy a hacer otra escena, directamente, a ver una nueva escena, un disco. Yo empecé a jugar una semana, no he podido ahorrar más, me siento pobre ahora, ¿sabes? Vale, sí, porque le daba que dar la escena y en vez de hacerlo en el modo editor, lo he hecho en el modo directamente y se ha puesto negro, lo dejo así, mientras la hago. ¿Esto qué será? ¿Captura de pantalla? Supongo, sí. ¿Y tú que dices que se ve raro del bluestar mío? No, se lo veo todo como muy pequeñito, o sea, parece como si te lo estuvieras usando en el móvil. Tiene la mitad del todo como las opciones quitadas. Es gordo. Eso es, lo tengo en modo ventana, chiquitito, no sé. Eso, eso era, era, eso era en modo ventana. Hostia, pero eso es la pantalla, captura la pantalla entera. Ahora ya se veía ahí con los bordes, todo gordos. Ahora se ve bien. Yo no sé si se veía bien, he dicho que sería raro nomás. Me ocupa casi la pantalla entera de 28 pulgadas ahora. ¿Cómo ni cae la chiturba? ¿Susune? Por el chiturba ahí en medio de la pantalla, que no cambien el nombre más veces. De todas formas, si no te sale la tiesta, más adelante la puedes farmear, ¿eh, Axon? Vale, creo que lo tengo. Este no cielo... No, no, no lo digo por el chat que apuesto que me ajona, pues no la salía. ¿Pero cuánto ha tirado, cuánto tenía? No hay idea, ¿era pobre como yo? Sí, a ver, o sea, ahora mismo he jodido el rato que tiene, ¿eh? Eh, vale. 12, ¿verdad? 20 de mierda también. O sea, dos y medio, los tres estrellas Y bueno, y tú tienes tres en una tirada Vale, esto aquí Esto así Vale, ya está Es que vaya suerte ha tenido ¿Será que no hay tres estrellas, no? Ya Vale, creo que ya puedo ponerlo Sí Vale ¿Ya puedo tirar? Eh, sí Creo que sí, ¿no? Si esto cuenta Sí, sí, se ve, se ve Lo único que no vaya a cerrar el disco de golpe Eso no es nada Papeles blancos, pinta mierda Va, no te subió el volumen, espérate Eh... Tengo puesto mi volumen, sabes, de ilustras, no el tuyo Eh... ilustras mía está aquí Silencia Me da puto algo, eh Oye, sube el volumen de ilustras, me lo escucha casi Sube el volumen, yo me estoy quedando sordo Sube a tope Ahora lo escucha Para mí está súper fuerte ahora mismo, ¿vale? Ah, ahí piti ¿Hay piti? Ahora mismo piti Ahora mismo piti Ahora abajo, ahora mismo piti Bueno, a ver, lo que he visto ahí, que le salió un maldito, supongo que es el piti Pero lo pone debajo, no estás tú con el balón abierto No Ah Oye, eh, cinco dupes, eh, de... Los pita el sonido del... Ah, no, no son cien ¿No tenías en serio la tamaño? Por ya la tiene ¿Dónde está petardeando? ¿Es el disco lo que petarde? Sí, es... es el puto disco lo que petardea ¿Eh? Ahí hay algo Pues no le he brillado al papelito Pues no le he brillado al papelito Bueno, hemos sido engañados Ojo, ¿se llena? Sí No Estamos ahí, tío No sé, Ura Es un DPS Esa es la que usa yo para PvP Es que ha dicho Shogul y digo, bueno, llevo armadura, ¿no? Pero no, le he hecho algún KVD, la que va de japonés Esa está bien, la de 2-3 está bien, es un tanque La otra, la otra, pues... No sé, yo no la tengo ¿Vale? Es que ya es tan vasto Joder Pero le están saliendo un huevo de dos estrellas, ¿eh? Esa no la tenía Se escucha el... Se escucha el ruido, ¿no? del disco Es que... no sé por qué se... por compartir pantalla Se escucha mal el disco, quita... bueno Quito el sonido tuyo y pongo el mío, ¿eh? Se escucha mal este disco Ya está Cambia la música, si pongo el banner Si Uy, le brilla el papel Si, le brilla el papel Ojo AxelGol pegándose un tiro En 3-2-1 Al menos que... al menos que no sea un dupe, ¿eh? Porque este no tiene casi ningún 3-estrella Es pasada ahí la digita, ¿verás tú? Espérate... no... ya me... No, 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 no gafes, no gafes Eh... A New Galear Isis Es la loca de... la de ojo... esa está bien porque vuelve Se te oye mal No sé por qué Sí, sí, se te ha ido un poco a parla, eh Se te ha ido un poco a parla el disco, ¿vale? No sé... ¿Eh? Que se te oía mal, no sé Pues no sé Se te oía súper distorsionado Bueno, por lo menos hemos sacado una cosa buena Que hay... Pity Pero el Pity en este banner no va a llegar nadie No, no, pero ya... Pero por lo menos lo tenemos el Pity ya, ¿sabes? Quiero decir, o sea... Y... me queda uno Last strike Nooo... no queda Mierda Vale, eh... Pongo ya el mío entonces, ahora ¿Lo vas tú? No, no, vas tú, vas tú Espérate que estoy cambiando Tengo que cerrar esto Lo he puesto en el stream starting Que si no sería, ¿sabes? Vale, ¿Abre el tuyo? ¿Tienes abierto? Sí Vale, espérate que a ver si lo puedo pillar Está... Voy a silenciar el Discord porque se está rayando la música O sea, el Discord es... La mierda del Bluestack, tío Espérate Que tengo que poner música de sumo Que si no, a nadie nos salen las cosas Ahora la vas a poner Ahora que ya he tirado yo Yo que sé Eh... Tengo que poner música, no voy a dejar esto sin sonido Espérate Eh... El Discord... ¿Está bien puesto? No, lo tengo que volver a configurar Para cada persona Así que... ¿Lo he ya? No... ¿Está puesto acaso? No... No... O sea... No sabes que has dicho eso, ¿ves? No me... No me deja ahora, espérate Vale, ahora Discord... Discord exe... En directo Espérate, voy a cambiar yo de escena porque... Voy a cambiar yo mi... Mi... En directo Ese es el tuyo, vale Eh... Hecho Me está parando el directo, dices Sí, me estaba parando, ahora ya no En el momento no Igual es cosa mía, eh Porque está el Bluestacks consumiendo la vida El tiempo del directo se me ha quedado que pone 3 minutos 35 segundos Y se ha quedado parado ahí No... Ahora baja de golpe a 24 Eh... Ya... Puedo ponerlo... Vale... Ya estás, eh... Eh... No he puesto la puta música... Con Dios... Con Dios... Eh... Espérate... Sin música no tires, que si no no te va a salir nada Y claro, ahora... Eh... Yo qué sé... A ver qué sale con esto... Pfff... No... 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 Segundo, eh... Vale... 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 Ya pues ya... Ya tenemos música... Vale... A ver... Un música... Ufff... Ufff... F... Tú lo vas a quipear a un tubo, no? Porque... Es que esto lo puedo destruir, aparente, ¿no? Claro... Lo tengo que agarrar... Me hayan faltado uno, en verdad... Espérate... Estoy en el... Gatshawuana, ¿no? En el foco, espérate... No, estás teniendo hordos ahora. No vaya a ser, no vaya a ser. Dejar un poco... Si no se estarán quedando sordos, si no... Efi... Madre mía, pero es que lamentable ya. Lamentable, ¿sabes? No sabemos si se puede transformar algún papel o no, ¿eh? Se puede transformar porque ahí no ha pasado. No, pero cuando ya están puestos, digo, ¿eh? No, no, cuando ya están puestos no ha pasado. ¿Eh? Ahí hay uno, ahí hay un tres estrellas. ¿Cómo sabes? Si no le brilla. Porque ha salido lo de Doublading. ¡Ah! ¡Y lo tienes puesto! Menudo falso, tío. O sea, no pongas eso, tío. Te he quitado la gracia. A ver... A ver si es un dupe o es... ¿Quién tiene que ser? O... Sí, creo que sí. Es con tanque. Ahí está la saber. Yo le voy a llamar saber. Yo le voy a llamar a Jun. Bueno, los otros de Portflow. Bueno, amigos. Se nos cuidan. Hijo de putas. ¿Sabes lo rápido que ya ha salido? O sea... Yo me estoy viendo que voy a gastar todo y no me va a salir. Espérate, no sé. Eh... Un segundo. Me voy a poner... Fuera. Se me laggea todo por el puto Discord, tío. A ver, esto cerrado. Vale. Estás tocando tu idea, ¿no? Voy a ponerlo ahora. Sí, el tuyo ya lo ha cerrado. Se me laggea un montón, eh, con lo del Discord. O sea, creo que lo de compartir pantalla del Discord más el Bluestacks... El Bluestacks me explota el OBS. Pero bueno, la próxima vez cerraré mi Bluestacks. A esperar a verano. A laggearlo. A ver... Vale. Ah, se viene el mío. A ver... No, vamos. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Este es el de equipo Una, una Esto, madre mía Los pendientes azules Súper importante A ver Yo por tirar los 6 de 1 Y como me toco los 6 de 1 Me descojono Yo se me lo voy a guardar Si es que si no tienes un múltiple Es para llegar a pity Si no es un poco meh Bueno Pues A pencar A primera nada Yo no tengo el double loading Así que hasta que no ponga los papeles No se nada Porque ya ha salido double loading Esto lo quito porque yo nada más tengo ¿Esto era esta? No, es la hermana de esta La que no tengo Char exchange point ¿Ves? Esto es lo del pity Compruébalo Porque O si no lo compraría ahora luego No, 300 Con 300 exchange points Puedes cambiarlo por el personaje del banner No se Como lo del lagal también No Si no lo gastas Se transformarán Dol Me ha puesto el double loading Lo tenías puesto Ay Dios Igual es la de dos estrella A ver Ojo Igual es la Erika Es la de dos estrella Me cago en la puta Me cago en la puta Ah no Es la Es la que quería La Eriko Es que Ha salagueado antes Se han perdido fotogramas Antes con lo del Como se satiaba Esa mierda Del Es igual Esto es una vez nueva ¿No? Lo del Ayo Vamos a ver Si no puedo Lo adin no es nada No quiero ver Lo del Lo adin ¿Cómo se quita? Tiene que ser en el menú ¿No? No opciones O sea Le quita toda la gracia Battle notifications No está Aquí En battle En battle No va a estar Me muteo Porque es que Si no Estoy muy Trayando mucho A ver Me muteo yo aquí Directamente Y lo veis De directo Vamos No puedo No puedo quitar Lo del Lo adin Así que Ah joder Si voy a aguantarse Me baiteará Porque saldrá La otra Dos estrellas Que no tengo Antes Es que también Me puede ser Tres estrellas Que no tenga Me da Dos lo adin No tiene papel Así que puede ser La de dos estrellas La de dos estrellas Ya tengo Ya no pueden ser Ninguno más Aquí Esta Vale Ahora ya si es Dos lo adin Es un tres estrellas Vale Dos lo adin Vale Es un tres estrellas Ojo 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 Que se viene Lo que sea Que se venga Pero es un personaje No tengo No tío Esta no La misma Que le ha pasado Otro tío Que yo no quiero Estar para nada La ninon Benúltima acción En el system Pues Lo voy a quitar Ahora Que si no Le quita un poco La gracia En system En system ¿Dónde está system? ¿Dónde está system? En settings ¿No? Ah vale Aquí Off Gracias Vamos Menudo baiteo Me he comido Con el Con la ninon Ay Dios mío Nada Fuera Esta casa no Pero amuletos De estos Para verano Voy a tener La pata Nada Fuera Madre mía Madre mía Que rápido Sebalaje Mas Madre mía Que rápido Sebalaje más Es que en tira De media Cada cuatro sumos Debería salir Un cuatro estrellas Porque es un 25% Cada diez Pero La media Se la pasa un poco Por el forro Los juegos ¿Sabes? Sí O sea Maldito Sergio Tío En la flor Vamos chica Los papeles dorados ¿Dónde están? Aquí ninguno Joder Negro lo veo Negro lo veo Muy negro lo veo Como que solo llevo Un tres estrellas En todo este rato Madre mía Me veo haciendo Rerror una cuenta Con Makoto Jun Te lo digo Ahí hay un tres estrellas Escondido Y el download Ya no está Para spoilear Me sale lo mismo Otro vez Pero tío Me está tomado Por culo Nino O sea Mierda puta mierda Dices que no quieres Un personaje Te lo van a ir Veinte veces No me faltan tantos No para O sea O sea Tengo A ver Espera Te voy a mirar Lo del Charger Echangel 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 Tener cuidado Tener cuidado Tener cuidado Que el bot Es muy nazi El bot Si es para mí Hay muchas mayúsculas Se raya Al menos uno más Al menos uno más Al menos uno más En todos estos que me quedan Y que no sean Nino otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Pues no me quedan Muchos Me quedan Menos de 5 o 6 Madre mía Madre mía De puta mierda De ratio Que tiene este juego De Los banners No me extraña Que se diga Que se tiene que guardar Los 300 Para verano ¿Sabes? Porque si no Es que no te vas a ir Nada Ahí hay uno Vale No me salga O sea No me salgas Ningún 3 estrellas Repetido Por favor O sea O sea La Mónica Que la compré Otro día O sea Me cago En Su vida La compré Con la shard De pego pelo Otro día Pues no queda mucho Quedan 4 No 5 Espero al menos Que se haga Un 5 estrellas Más En estos 5 summons No me jodería Mucho Más lo veo Ahí hay uno Y sale el primero No me des uno Repetido Por tu madre Filiate Lees O no Esta quien es Bueno Me vale Para pvp Pero No es la que quería ¿Sabes? O sea Quedan dos summons Le brilla el papel Otra vez Ojo Ojo Que se viene La remontada Ojo 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 La última Me ha sobrado Un summons Bien Tengo 1500 gemas Ahorradas Para verano Madre mía Madre mía Madre mía Que es Puto miedo Pasado Me quedaba Un summons Un summons Me quedaba Y 6 tickets de mierda Ya me puedo desmutear Pero close Pero close Me cago en la puta close Vale O sea A ver No nos vamos a engañar Cuando te ha salido la Nino Aquí nos hemos reído Muy fuertemente No si No me extrañas O sea Me cago en la puta Tío O sea La otra Me la tengo que subir también La otra Esta tengo Para ascenderla No verdad No me falta Me falta poco Pero la Ya que me ha salido Vamos Esta Me ha roto Me ha roto Lo de hoy De la Del tirano Si Que se espere Sentada Nino Primero van esta Y la otra Se escucha bien La música Pues el sonido Ahora Dejó A ver Bueno Quédate Mega Man Que se ¿Has visto Lo del automob Lo que le has puesto? Eso Eh What? Me está pidiendo La hora No sé Es una cosa Muy rara El automob No sé Pidiendo la hora No sé Porque la que Estará en otro idioma Raya No sé ¿Es muda o qué? Esta señora ¿De por qué no habla? ¿De cómo puedo hacer que hable? ¿De qué menú era? Joder Ya sé Lo que voy a hacer Ya tengo vista ¿Tengo una vez a un poquito Esperemos la vida ¿Ese día Si nos viene Fuera El día ¿Qué es? Nada No sé 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 Ya soy feliz, ya he escuchado a Seibel Si, June es farmeable pero bastante no sonable Capitulo 14-3 en Heart Osea, queda mucho Vamos a tardar Vamos a tardar No, por lo menos es farmeable No ahora Si pero ahora las guilds que tengan la June y tal ¿Me llegaba al 7? No, me faltaba la espada Bueno, me falta la espada Entre comillas Falta ¿Sabes? Osea He quedado No, 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 no